Manizales y el sector universitario contarán con una nueva cancha sintética. Esto será posible gracias a un convenio interadministrativo que firmó la Universidad de Caldas y la Alcaldía de Manizales. Bueno, es un logro muy importante que tiene la presente administración, lograr aunar esfuerzos entre la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Caldas para hacerle una inversión a la cancha de fútbol y volverla a un terreno sintético. Esto es una inversión de 1.100 millones de pesos, de los cuales la Alcaldía aporta 600 y la Universidad 500 millones. Se unieron dos entidades del Estado para fomentar el deporte en Manizales. La ventaja es tener una posibilidad de ampliar servicios para los estudiantes, además de embellecer la Universidad de Caldas, explicó Castillo Villegas, quien anotó también que los trabajos durarán cuatro meses aproximadamente. En estos momentos van a empezar el periodo de licitación para los que van a construir la obra. Calculamos que las obras empiecen en el mes de agosto y que en el mes de diciembre ya podemos estar inaugurando el escenario.